Que sea en tu piel, donde descanse, el pensar en ti, porque será realidad. Que sea tu voz, la que me diga, que soy para ti, y tú para mí. Le ruego al destino que cruce contigo el camino que está por venir. Le rezo a los santos que llegue mi canto a tu oído y te haga feliz. Que sea contigo, que sea contigo, que sea contigo mi vida. Que muero por ti, que sea tu paz, la que me duerma. Que sean tus besos, los que me hagan despertar. Que sea tu fe, la que me guíe. Porque tú me salvaste sin querer. Le ruego al destino que cruce contigo el camino que está por venir. Le rezo a los santos que llegue mi canto a tu oído y te haga feliz. Que sea contigo, que sea contigo, que sea contigo mi vida. Que muero por ti. Que sea contigo mi vida. Que sea contigo mi vida. Que muero por ti. Que du questi. Seguimos a ti. Le vi madre que todos me canto a tu oído.